Hola vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy voy a hablaros de las novelas que han aterrizado en mis estanterías durante el mes de octubre. Muchas de las novelas de las que vamos a hablar hoy ya os las he comentado en el vídeo del Wrap Up y las que no pues las iréis viendo próximamente en el canal y en este tipo de vídeos. Está hecho que estoy posponiendo mi lectura de Malaz, pero no pasa nada, todo está por venir. Una de las primeras novelas que me llegó fue Tuma de Dioses, segunda parte de Crónicas de Nunca Noche de Jai Kristoff. La novela la publica el sello de Plaza Ejanés en una edición tradicional de tapa blanda con solapas, enormes por cierto, tiene 550 páginas en las que primero vamos a encontrarnos la historia de Mia Kobere en su, pues lo que viene siendo, intensa búsqueda de venganza. Se va a enfrentar a nuevos retos y sus ideas descabelladas la van a llevar a formar parte de un espectáculo circense e inspirado en el circo romano. Esta novela tiene 550 páginas y no parece especialmente larga, densa, etc. Pero es una novela que tiene una letra especialmente pequeña de tal forma que os vais a encontrar dejándoos los ojos para experimentar la historia de Mia Kobere. A ver, a mí por una parte no me importa, yo me pongo las gafas y se acabó la miopía, pero por otra parte es una novela que visualmente por su edición engaña bastante y es una novela más densa de lo que parece. En general es una historia que he disfrutado muchísimo y que os animo a que por lo menos visitéis. La siguiente novela que recibí fue 36 preguntas para enamorarte de mí de Vicky Grant. Una novela que publica el sello Crossbook en su tradicional tapa blanda con solapas, unos tonos en general pues como muy llamativos, juveniles y pues muy intensito. Pues como la novela. Tiene 252 páginas y tenéis ya vídeo reseña, vídeo de 6 claves de E en el canal. Os animo a que le echéis un vistazo, fue una novela terriblemente entretenida por sus personajes, amena, graciosa y la disfruté muchísimo. La siguiente novela que me llegó fue Locos, Ricos y Asiáticos, una novela de Kevin Kwan que publica el sello Suma en una edición de tapa blanda, pues eso, con solapas. Tiene 552 páginas que me sorprendieron mucho porque la prosa del autor es terriblemente consumible, es ágil, rápida, sencilla y muy fácil de consumir por el lector y es muy entretenida, no se hace nada pesada, a pesar de que pone muchísimo contexto en juego en la novela. Pero como era exactamente lo que yo iba buscando, la verdad es que me resultó una novela terriblemente entretenida. Os animo a que le echéis un vistazo si os interesa conocer un poco más de la forma de vida de aquellas, de esas grandes fortunas asiáticas que, pues no van por ahí publicándolo en redes, pero, pero sí. Las siguientes tres novelas que os voy a enseñar, pues no las he leído. El siguiente libro que me llegó fue La radiación del tiempo de Bashu. Es una novela de relatos basado en pequeñas historias que han ido quedando, pues desplazadas por el segundo plano dentro de la historia del problema de los tres cuerpos. Es cierto que esto no lo escribe Sissing Liu, Bashu es un escritor de ciencia ficción que siente un fervor enorme por las novelas de Sissing Liu y decidió hacer esos relatos. Tiene sobre todo como personaje principal a Jun Tai Ming, una historia que me parece muy intrigante y que estoy deseando conocer, lo leeré muy pronto y os hablaré de él muy próximamente en el canal. Y estoy deseando conocerlo un poco más y explicaros también en qué consiste este relato. Tengo muchas expectativas puestas en ello porque si tiene el mismo aire y el mismo talante que las novelas de Sissing Liu, será una lectura estupenda, muy, muy fuerte. Y, pues mira, la verdad es que después del problema de los tres cuerpos, creo que es muy difícil volver a llegar a ese listón. Tiene, como os imaginaréis, las dimensiones habituales del sello de Nova, en tapa blanda con solapa. Tiene 350 páginas y en este caso el lomo es amarillo y borgoña, con un diseño muy parecido al del problema de los tres cuerpos, lo único que cambian pues los diferentes colores. Y me estoy deseando leerlo, espero hacerlo muy pronto. El siguiente libro que me llegó fue Los Inmortales de Chloe Benjamin, una novela que se estaba haciendo de rogar, todo hay que decirlo. Es una novela que se estaba haciendo de rogar, de la que me habían hablado hace un par de meses, que se publicó a finales de verano. Estaba deseando leerla y hasta ahora no había tenido el tiro ella de aterrizar lo que viene siendo mi buzón. Así que la leeré muy próximamente porque he leído cosas muy interesantes y muy intensas de esta novela y espero disfrutarla tanto como aquellos cuyas opiniones he leído ya. La novela tiene la tradicional edición de Planeta de tapa blanda con Solapas, aquí tenéis a la autora. Tiene 400 páginas y lo que me encanta de la edición es que tiene unos puntitos aquí que quizá no vayas a apreciar, pero que son reflectantes y me encanta. El último libro del que os voy a hablar se trata de La madre de Fiona Barton, la autora de La viuda. Con su segunda novela nos trae pues de domestic... no, esta corriente extravagante de la que me gustaría hablar como un poco más a fondo porque a mí me produce ideas un poco extravagantes. Creo que esta conversación ya la hemos tenido. Me llego hace unos días a casa, aunque tuve hace semanas la oportunidad de conocer a la autora, acudir a una charla, presentación en la que conocimos un poco más no solamente a la autora, también el trasfondo de las novelas y las circunstancias pues que las rodea. La edición, como os imaginaréis, la autora me encantó, me parece una persona fantástica, muy amena, muy entretenida, que tiene un objetivo muy claro con sus novelas y eso me encantó. Tiene una edición de tapa dura con su sobrecubierta, por dentro tiene la ilustración de portada en mate, así que es muy probable que no volváis a ver la sobrecubierta de esta novela. Y luego en las salvaguardas tiene estas ilustraciones que me parecen muy bonitas y que encajan muchísimo con el tipo de novela que tenemos entre manos. Es un ejemplar de 550 páginas, estoy deseando leerlo muy próximamente y por lo que he leído de La viuda, es una historia terriblemente consumible, amena, entretenida y muy ágil. Así que espero que esta segunda entrega de Fiona Barton pues cumpla con esas expectativas y ya está. Y como se me está dando la batería vamos a hacer escuetas en lo que viene siendo la finalización de este vídeo. En definitiva espero que os haya gustado este vídeo, que conozcáis alguna de estas novelas y si las habéis leído os animo a que dejéis abajo en los comentarios vuestras impresiones al respecto que sabéis que me encanta leerlos. Y nada más, como siempre recordaros que no olvidéis suscribiros, darle a like si os ha gustado el vídeo y compartirlo. Y nada, nos vemos en el próximo.